hermano puertas un hermano salió de misionero y se casó por fuera después de muchos años regresa a venezuela y se casa aquí es ilegal ese matrimonio delante de dios debe divorciarse de aquella si es que está viva todavía en el nombre del señor debe formalizar su vida no es difícil hoy día se hacen las operaciones a través del internet a través de las redes usted puede conseguir los servicios de un abogado de allá del país y él le va a ayudar querer es poder